Hey, este es un update de mi tanque, el cuarto mes, el cambio más grande ha sido, taran, seahorses, caballos de mar, siempre había querido tener caballos de mar desde pequeño, bueno, ahora por fin los, les estoy dando una oportunidad, son muy divertidos, se, se aferran por la cola a cualquier cosa donde puedan, acá está colgando de la esponja y la pareja está arriba en esta acro, me parece que son relajantes y me gusta mirarlos, ahí se puede ver cómo respira, me gustan mucho y todavía no sé diferenciar bien, están muy pequeños para saber cuál es el macho y cuál es la hembra, pero luego se verá, también en, para ellos creé este mini jardín con gorgonias y algas macro, también hay unos rom y zoantids, vamos a ver cómo crece y cómo se ve, hay como cuatro colores diferentes, también agregué unos lobos, traquifilia y escolimias y los tejidos se estaban tocando y se estaban atacando entre ellos, entonces decidí poner estos discos, se estaban atacando entre ellos y también con los Aiken, estos discos son feos, pero pues los protegen, evitan que se toquen, entonces por ahora los discos se quedarán ahí, ya cuando les crezca más el alga verde, espero que se note menos, que no se vean tan feos, el sea apple, aquí está la manzana de mar, se ve muy bien, encima de esta roca casi todo lo que tengo es cálices, pero no pues solo cálices, me gusta tener los, los, los fracks como en mini jardines y en esta otra hay unos close brain y acá va a llamarse muy bien, y aquí arriba, están los frog spawn, en estas dos rocas es principalmente acros, esta es una de tres colores, aunque todavía no sé utilizar la cámara bien para jugar con los colores y que se puedan ver claramente, y ese del centro es un verde fosforescente que se ve bien intenso en la cámara, en realidad estaba buscando, era algo amarillo, pero es muy difícil encontrar colores amarillos en fracks, pero bueno, seguiré buscando, y acá está mi plato, mi disco, me gusta mucho, aunque me parece que es muy grande para mi tanque, pero pues bueno, que le voy a hacer, ya está el caballo de mar, otra vez, y bueno, espero les guste, mucha suerte.